Ay, Tamare, pipipi ¿Qué pasa, cuerditas? Matemáticas Ja, tranquilo, yo te ayudo, presta pa' acá Hmm, hipotenusa, variable ¿Cuánto es 3x6? Mmm, ya sé ¿Cómo que? ¡No, pendeja! En serio, no sé 3x6 Ay, no sé 3x6 Ay, entiende que soy pendeja ¡Tamare responde! No sé, díelo, tú, la respuesta es ¿Cuál es la respuesta? No sé ¡Llorí! Ah, ¿qué quieren? Mira esto A ver, ¿cuánto es 3x6? No sé 3x6 No sé ¡Tamare responde! ¡Soy pendeja! No los leo Dímelo No sé, dilo tú La respuesta es Ah, ah, llama a Mónica ¿En serio? ¡Mónica! ¿Ahora qué quieren, eh? Ayúdanos con... Mmm, ¿cuánto es 3x6? ¡Tamare, no sé! Si Juan tiene estos jabones y los le pica 6 veces ¿Cuántos jabones tiene? Responde la puta pregunta A ver, dilo Muy fácil La respuesta es Ah, deja pensar Ah, ah, Juan tiene 6 jabones Y lo repite por 3x6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2.000 años más tarde ¡Por fin! Después de tantos intentos La respuesta es ¡18!